¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. Oediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de Oediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. Oediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info arroba frontdistribution punto com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en cinco años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en cinco años nos relata como el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en cinco años de Wilmer Lizardo. La aventura de emigrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bohan Back. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bohan Back. Fendi, Gucci, Prada, Valentino. Solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bohan Back. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita Bohan Back.com y comienza a brillar. Estamos en un nuevo fin de político. Por allá Daniel Arafarías, por acá Neomar Hernández, o lo que va quedando de nosotros que es más o menos lo mismo. Un nuevo fin de semana para hablar de la desventura en la que se ha convertido América Latina y por supuesto particularmente Venezuela. Daniel, tú has asumido en los últimos tiempos un teorema que indica que la izquierda a nivel mundial, no solamente la latinoamericana o en nuestro caso la chavista venezolana, la única manera de ir evolucionando es la de convertirse en corporaciones criminales. Es decir, tú has dicho que, así como Lenín afirmaba que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, la delincuencia o el crimen es la fase superior del socialismo. O sea que no hay otra manera, no hay otro transcurso natural que pueda tener el socialismo fielmente aplicado si no es el de caer en actividades delictivas. Y esto es para más señas. Narcotráfico trata de personas, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con corrupción, sobornos. O sea, todo lo que tenga que ver con el crimen es el estadio superior del socialismo. Te recordé mucho porque han desclasificado, bueno, no desclasificado, publicaron de alguna manera un extenso documento que es el que termina sirviendo para enjuiciar o para condenar a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Y sacan pues todos los trapitos del caso Vialidad, que así se le llamó al caso que terminó imponiéndole una pena de seis años de cárcel que todavía no es efectiva y que parece que va a ser lejos de ser efectiva en Argentina. Y además la inhabilitación política perpetua de Cristina Fernández por todo lo que tiene que ver con una inmensa trama de corrupción. El documento es muy amplio, usted lo puede buscar en internet. Está publicado, está en bastantes páginas de internet. Pero en general, así será el ladronaje que montó Cristina Fernández con este señor Lázaro Báez, que se habla en el documento. La palabra clave para mí fue, es un caso inédito de corrupción. O sea, nunca se había robado tanto en tan poco tiempo y de una manera tan descarada. Metieron a la Contraloría, metieron a las alcaldías, metieron a todo lo que tiene que ver con el entramado político argentino. Y tú dirás, ¿por qué yo traigo este caso el día de hoy? Bueno, primero porque está fresquito, lo acaban de sacar al final de la semana, el expediente de Cristina Fernández. Pero segundo, Daniel, porque es increíble que uno de los países, junto a Brasil y México quizás, que son de los más grandes de la región en cuanto a la economía, en cuanto a las sociedades, y se supone en desarrollo cultural. Cuando tú sales hoy a hacer una encuesta, que en Argentina han hecho varias en los últimos meses, porque vienen elecciones presidenciales en octubre de este año, no se las pierdan, Cristina Fernández sale punteando, no solamente en las encuestas del kirchnerismo, o de lo que es el justicialismo este que está gobernando con el señor Fernández, sino en términos generales, Cristina Fernández podría, si hacen una elección y la tipa corre como candidata, volver a ser presidente de Argentina. De manera que la enseñanza es que incluso la gente no parece estar prestándole mucha atención a los temas de corrupción en nuestra región. O sea, parece que a los corruptos, lo de la sanción moral, se les fue de vacaciones, Daniel. Bueno, pero es que el problema está en que, en efecto, los bichos son unos criminales. Pero fíjate que la... Si la fuente de la cual beben los movimientos de izquierda es fundamentalmente el comunismo, aunque hacen una renuncia a los planteamientos del comunismo porque, en efecto, consideran que ser comunistas les resta la posibilidad de llegar al poder a través de los mecanismos que la democracia ofrece. De allí nace la socialdemocracia. Entonces, por supuesto, lo que plantea la socialdemocracia originalmente es no queremos convertir la lucha de clases en una dictadura del proletariado, que es una de las clases, sino que queremos una conciliación de clases y una reivindicación de los derechos de la clase trabajadora, tal no sé qué, y llegar al poder a través de los votos. Eso es lo que hacen. Pero igual, sus postulados tienen derivados de los postulados marxistas. Y allí entonces es donde están planteamientos que son francas y abiertamente delictivos desde su origen. La violencia como partera de la historia, por ejemplo, y todas las barbaridades que planteó Lenin, todas las barbaridades que planteó Stalin, todas las barbaridades que hizo la Unión Soviética y todas las barbaridades que se hicieron a nombre del socialismo real y del socialismo reformista. Entonces, eso, por supuesto, que tenía un velo. Y por eso es que tanta gente de buena fe terminó creyendo que la socialdemocracia era un camino ideal para hacer activismo político. Y tú y yo podemos decirlo claramente. Pero ¿qué ocurre? Que muchísimas veces uno, sobre todo los que tenemos una fascinación por la historia, terminamos pensando que la socialdemocracia hoy es esa socialdemocracia que uno vio en el pasado reivindicando derechos que no existían. Y es ahí donde está la importancia. Y es ahí donde se equivocan muchos de estos personajes que hoy en día te hablan de una forma anti-histórica con sumo desconocimiento, diciendo que ellos son de la derecha más de derecha, más ultra derecha, más cual. Y de que entonces todo el mundo es comunista y tal. Y entonces estos tipos, es que el asunto no es ese. El asunto está en quién defiende las libertades y quién no. Y aquí es donde llegamos entonces al llegadero. La izquierda, fundamentalmente los socialdemócratas, la izquierdita blanda, ¿qué planteaba? Bueno, planteaba unas reivindicaciones en un contexto donde no había ocurrido los grandes avances que ya hoy en día tenemos y que por lo tanto dentro de ese bienestar ya los tipos no tienen nada que plantear. Ejemplo, oye, la protección al trabajo, la protección laboral, es decir, la seguridad social, el seguro social obligatorio, el seguro de contra accidentes de trabajo, las condiciones laborales mínimas, el horario laboral, las horas máximas de trabajo a la semana, el derecho a tener un día libre, el derecho a tener un salario equilibrado, el derecho a las prestaciones sociales, el derecho al trabajo de la mujer, la prohibición del trabajo esclavo, la prohibición del trabajo de los niños, o sea, toda esa cantidad de cosas, aquellos relatos de los niños en las minas que tanto nos daban a leer la UCB para hablarnos del socialismo, de los niños trabajando en condiciones de esclavitud en las minas, de las mujeres trabajando no sé cuántas horas a la semana, de los hombres que bueno, que prácticamente eran esclavos de los nuevos tiempos, etcétera, etcétera, la gente que se enfermaba y si se enfermaba no le pagaban reposo y se moría y no tenía mayor capacidad, todas esas cosas al final ¿en qué se terminan convirtiendo? Se terminan convirtiendo en reivindicaciones que a posteriori cuando ya se logran todas esas reivindicaciones, la socialdemocracia en particular, las izquierdas en general, ya no tenían nada que reivindicar, lo que tenían era que ejecutar, es decir, país al cual llegaban, país donde se aplicaban las grandes transformaciones planteadas a nivel global, bueno, aquí tenemos que tener un sistema de seguridad social, aquí tenemos que tener protección al jubilado, aquí tenemos que tener una pensión de vejez, aquí tenemos que tener todo ese tipo de cosas que en realidad eran necesarias porque si no fuesen necesarias no existieran ya ninguna parte del mundo, o sea, nadie se ha atrevido ni desde la izquierda ni desde la derecha a decir, no, 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 aquí hay que eliminar las pensiones, aquí los viejos que trabajen hasta que se mueran, aquí nadie ha salido a decir, no, 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 aquí la mujer embarazada que vaya hasta los nueve meses, que pare y que se vuelva a trabajar, aquí nadie ha dicho eso, aquí nadie plantea eso, aquí nadie dice, no, 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 prohibía las vacaciones, aquí nadie ha dicho eso, que uno renuncie a tener vacaciones es otra cosa, pero eso, eso nadie lo plantea. Eso le ha quitado las banderas, lo que tu argumento es que le ha quitado las banderas al programa original de la izquierda no, es que el programa original que planteó la socialdemocracia ya se cumplió. Y no tienen otro, entonces han quedado ahí. No tienen otro porque fundamentalmente se murieron los fundadores que vivieron en ese mundo y los que vinieron, lo que están es viviendo de las rentas es lo que se hizo y fundamentalmente no son, o sea, ya no hay espacio para la ideología en el mundo de hoy. Ese espacio de defender algo de punto de vista ideológico, lo que los ha convertido es en buscadores de temas con los cuales lo único en lo que orbita la acción política es la reivindicación de algún tema que ellos sientan que pueden utilizar para obtener rédito electoral. Por ejemplo, los derechos LGBT. Por ejemplo, Esa es la nueva bandera de la izquierda reformista en Europa. No nueva, tiene rato en eso. Por ejemplo, hay una que es más, LGBT prácticamente es una cosa anecdótica, pero hay una que es que inclusive ha creado una nueva facción. O sea, la nueva socialdemocracia no está en los partidos del puño y la rosa. La nueva socialdemocracia está en los movimientos ecologistas. Esos son los tipos que se han agarrado el espectro, sobre todo aquí en Europa, el espectro político en el continente de reivindicación se lo han agarrado de ellos con lo mismo, con la misma técnica. Qué horror los niños en las minas. En las minas, sí, era un horror. Se logró salir del trabajo infantil. Ahora es, qué horror el cambio climático. Qué horror las pobres vacas. Qué horror las pobres maticas. Qué horror los osos polares se están retiendo los polos. Qué horror hay cuidado. Entonces, de allí se han agarrado y han creado ese nuevo movimiento que es de izquierdas, que son verdes por fuera, pero son rojos por dentro y son los nuevos planteamientos radicales que les pasa exactamente lo mismo que les pasó a la socialdemocracia, que una cosa es agitar desde las calles y otra cosa es tocar la guitarra cuando te la dan. A mí me da risa porque ese planteamiento del apocalipsis climático desde la derecha conservadora que se plantea en algunos casos muy escéptica con lo que tiene que ver con ese día del juicio final que nos pone la Amazonía, que nos pone el calentamiento global, que nos pone todo lo que tiene que ver con los incendios forestales a nivel mundial. Lo llaman ellos la obsesión climática o la religión climática. Ellos hablan de que hay unos grupos que francamente están exacerbando el tema del cambio climático que en efecto yo creo que sí hay un impacto en el ambiente a nivel mundial, hay cosas que están ocurriendo, pero es que hay grupos que prácticamente están poniendo en segundo plano el desarrollo de los países con aras supuestamente a conservar la sostenibilidad del mundo en el tiempo y creo que están exagerando. Pero fíjate que eso que tú estás describiendo del abandono del espacio de la izquierda supuestamente democrática o reformista, socialdemócrata, en una época por la pérdida de banderas, yo creo que le ha pasado también a cierta derecha Daniel, porque fíjate que en la derecha o la derecha quizá más extendida a nivel mundial, una derecha ciertamente liberal, el planteamiento era fundamentalmente económico y es el planteamiento de que bueno, se respete la propiedad, se respete las leyes de mercado en los intercambios económicos y tal y eso como en la mayoría del mundo, no en Venezuela porque en Venezuela no hay libertades económicas, pero ahora es que medio afloran algunas cosas que la gente creen que son ya la solución a los problemas económicos de Venezuela, pero como en el mundo desarrollado, empezando por los Estados Unidos y los países como en el que tú vives en Alemania, en Europa, ya la economía se entiende que naturalmente la economía es capitalista y donde el proceso de formación y reproducción del capital es normal, ya nadie cuestiona el tema de las libertades económicas, entonces ¿qué ocurre? que esa derecha que solo defendía procesos económicos libres se ha quedado un poco sin discurso y es lo que se acusa desde la derecha conservadora, entonces ¿qué hace la derecha conservadora? dice, como ya el discurso no puede priorizarse desde el punto de vista economicista, hay que ir hacia otros temas y esa derecha conservadora entonces está abarcando ahora o dicen que el problema de la derecha a nivel mundial fue abandonar el terreno cultural y dejar todo al arbitrio de la economía y entonces por eso es que hay una reacción desde la derecha conservadora que dice hay que meterse con este tema de la religión climática, de la ideología de género, con todo lo que tiene que ver con esto, entonces hay reacciones de los dos lados a tratar de buscar temas porque parece que tanto la libertad económica como que fue el puntal de cierta derecha por mucho tiempo en muchos países ya se da por sentado y desde la izquierda porque los derechos de los sindicatos, los derechos laborales ya están extendidos en todo el mundo y esas banderas de la socialdemocracia sindical del principio de esa socialdemocracia reformista ya parecen hasta ridículos, entonces hay como que incluso alguien me ha dicho hay una pérdida de eso que alguien llamó alguna vez el centro político y eso no existe, ya eso del centro eso ya no, ya el centro el centro ya es un consenso, eso ya no existe. Claro, lo que pasa es que en efecto el gran planteamiento está en que como se han posicionado unos temas y se ha creado sin duda alguna una nueva corrección política que no es otra cosa que una expresión de un nuevo puritanismo donde hay censura donde si tú no sales y dice el día del orgullo gay sales y pones los colores en tu perfil y sales y dices que hay los incluimos y tal y no sé qué y todo aquello y los respetamos etcétera etcétera estás cancelado donde si el día de la mujer tú no sales y dices las mujeres son la cosa más bella más grande no sé qué estás cancelado donde si tú no sales y dices que estás preocupado por los osos polares estás cancelado donde si tú no sales y dices que pobrecita la Amazonia que la están matando y tú no siquiera sabes dónde coño queda la Amazonia pero sales y lo dices estás cancelado que termina ocurriendo que eso permea también en los partidos políticos y muchos partidos políticos terminan cayendo en esa estupidez y muchos politiqueros terminan cayendo en eso por eso es que tú ves la posición por ejemplo un partido conservador quizás uno de los partidos conservadores más importantes que hubo en Europa en los años 90 y en la primera y en el año 2000 el Partido Popular de España el Partido Popular de España era un partido conservador a partir del momento en que en que nace como alianza popular pero cuando Aznar hace la gran reconstrucción de lo que era alianza popular y lo convierte en el Partido Popular en el famoso en el famoso bueno la concertada transición de Manuel Fraga a Aznar en el Partido Popular cuando ocurre eso en efecto ¿qué hacen? que era un partido donde unifican todas las posiciones y modernizan todas las posiciones conservadoras siguiendo el ejemplo de una cosa como Margaret Thatcher por ejemplo siguiendo el ejemplo de aquí tiene que haber orden en la economía aquí tiene que haber promoción del empleo aquí tiene que haber una rebaja de impuestos aquí tiene que haber un respeto a esto a esto a esto a lo otro defensa defensa de posiciones este uno de acuerdo no tiene una posición tú la tienes tú tienes el derecho a defenderla pero ahora hoy cuando vemos que hubo una solicitud del Partido Popular hace unos años en contra de la ley del aborto que promovió Zapatero meten un recurso y en medio del del momento en que meten el recurso y el momento en que sale la decisión sobre el recurso cambia la cúpula del Partido Popular y la nueva cúpula del Partido Popular cuando sale la respuesta a la solicitud del Partido Popular no de la cúpula porque actúa el partido solicitando un arreglo a esa ley del aborto la decisión es contraria a lo que solicitaba el Partido Popular y el jefe del Partido Popular decidió no apelar no vamos a dejar eso así es decir renuncia al tema ¿por qué? porque lo que está de moda es que se hable del aborto como un derecho como una cosa y entonces la gente renuncia a sus principios porque una persona puede tener como principio bueno que no que no le parece bien el aborto pero la renuncia a los principios es una cosa deleznable por eso es y ese es el ejemplo de España pero cuando tú ves por ejemplo que en Venezuela tenemos una organización del crimen transnacional que se ha apoderado del Estado para someter a la nación a través de las propias instituciones que tenemos una institución que tenemos unas instituciones tomadas por el crimen que tenemos una oposición falsaria protibularia hecha a la imagen y semejanza de ese régimen chavista y a una bolivurguesía encargado de eso tiene sentido que en Venezuela se haga una discusión sobre el aborto sobre el matrimonio gay sobre el cambio climático cuando la gente no tiene con qué comer entonces ahí tú ves pero ¿qué pasa? no hay que hablar de eso porque eso es tendencia entonces tú ves a candidatos a candidatas y a candidates sacando el tema inclusive renunciando a su propio principio porque en Venezuela la población en Venezuela mayoritariamente está contra el aborto y no de hoy desde siempre ¿por qué? porque somos una sociedad hipócrita donde el que está en contra del aborto si su hija sale preñada a los 14 años y tiene los reglas para pagar el aborto se lo pagan en una clínica clandestina donde la gente no adopta donde no hay un sistema de adopción claro para que los niños abandonados por madres que al final tienen embarazo no deseado puedan tener esos niños un hogar están en contra de la adopción que parejas homosexuales adopten y adoptan ellos no porque somos una sociedad hipócrita somos una sociedad falsaria desde el punto de vista conservador somos unos falsos conservadores están en contra del matrimonio del matrimonio gay pero ah pero cuando van a la peluquería se buscan al marico más marico para que les afeite y para que les tiñe el cabello es decir hay una tolerancia pero no hay un respeto esa es la sociedad venezolana por eso es que cuando tú ves a toda esa partida de imbéciles degenerados arrastrados de la oposición falsaria y del chavismo hablando de los derechos de la inclusión etcétera etcétera ellos no van a dar un paso más allá porque ellos saben que la gente no está de acuerdo con eso por eso es que cuando salen y plantean que yo estoy de acuerdo con el matrimonio entre personas que el aborto están mintiendo están mintiendo y saben que están mintiendo y están simple y sencillamente opinando sobre algo porque es tendencia y entonces hay que opinar de eso porque si no te cancelan ese es el problema es para que no los cancelen creo yo Daniel más que otra cosa es para que no los cancelen y es para armar tramoya por lo políticamente correcto mira yo y en Venezuela es para armar tramoya porque en Venezuela de los temas que hay que hablar ellos no pueden hablar porque ellos están participando en el tinglado por lo tanto tienen que hablar de temas que son tendencias para armar tramoya y para que hablen de ellos en las redes sociales en estos días lo veía con Primero Justicia bueno que Primero Justicia se supone que era en su origen un partido conservador por lo menos el punto de vista social se supone que era un punto de vista social conservador y bueno tú tienes ahí un saco de gatos no porque sea malo que haya gente que defiende el aborto yo estoy en contra del aborto pero hay gente que pues va y lo defiende perfecto puede defenderlo y saque su argumento pero se supone que este es un partido que no era para defender posiciones que de alguna manera fuesen contra valores conservadores y ellos lo han hecho porque los partidos en Venezuela son meras organizaciones para competir electoralmente sin ningún tipo de sustancia a esta altura nosotros comenzamos hablando de Cristina Kirchner y de cómo la corrupción este se mete en Argentina pero duro y no es penada por la gente por la opinión pública y terminamos hablando de las ideologías de la hipocresía de las ideologías en el caso venezolano vamos a despedirnos por el día de hoy gracias a todos por estar allí les recordamos que nos pueden seguir en Patreon también Patreon slash barra Neo Adolfo Patreon slash barra de Lara F con tu apoyo nos ayudas a seguir gracias por suscribirte a nuestros canales la segunda parte de esta conversación en la ñapa en el canal de Daniel Lara Farías nos vemos la semana próxima y nos vemos en la ñapa pasapalos snacks canapés llámalos como quieras pero pídeselos a Amarantas Catering porque pasapalos los hace cualquiera pero Amarantas Catering te hace una obra de arte Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos requerido para todo tipo de eventos o efectividades utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti en Miami Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos contáctalos en su instagram arroba Amarantas Catering otra nacionalidad una visa reunificación familiar homologar tus estudios en tu nuevo país todo eso es libertad Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad de la certificación de tus antepasados cefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo Cefar Universal tus antepasados te quieren libre de Cefar Universal de Cefar Universal de Cefar Universal ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? ¿Dónde está la gasolina? y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti Gánale a las colas con Radar Gasolina la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela ¿Dónde está la gasolina? Radar Gasolina descárgala ya